¡Pau, ya va a comenzar en apuros! ¡Espera, espere, Juanpa! ¡Espera, no, mija, suelta ese celular que ya tenemos que presentar el programa! ¡Ya va a pasar de nivel! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero, Paola, ya vamos a comenzar! ¡Ya va a empezar! ¡Pau, usted como que tiene demencia digital! ¡Sí, yo creo! ¡Hoy, en apuros, demencia digital! ¡Pau, hasta que por fin soltaste el dispositivo electrónico! ¡Sí, ya me di un poquito de pene con lo de demencia digital, ya me asusté! Es que hablar como de ese término puede ser asustador, o sea, demencia digital. ¿De qué trata eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo desarrollar este tema? Pues, como siempre, en en apuros tenemos la compañía de un profesional en el tema. Tendremos a Felipe Camacho, que nos sugirió este importante tema y con él lo vamos a desarrollar y vamos a aprender. Así es, Juan Pablo, muchas veces en la casa nos preocupamos de qué pasa con nuestros hijos, y el uso del celular, o el uso del computador, o el uso de la Xbox, bueno, todos esos aparatos electrónicos. Y hoy vamos a mirar hasta qué punto de pronto es peligroso, hasta qué punto es sano, o hasta qué punto ya nos debemos de preocupar y de tomar, digamos, decisiones. Entonces vamos a estar tratando ese tema, pero además hoy es martes de manualidades, y como siempre tenemos una invitada, hoy es una invitada muy especial, que nos va a enseñar a hacer un títere. ¡Ay, imagínate! Con materiales súper sencillos que encontramos en casa, y eso nos va a permitir desarrollar mucho la creatividad. Mejor dicho, hoy el tema sea el cerebro. Vamos a explorar mucho el cerebro desde muchos ámbitos, y esperamos que ustedes disfruten mucho de este programa. Así es, Juanpa, y le cuento que en estos días estuvo visitando a Emanuel en la casa, y además de cocinar, de hacer manualidades, le encantan los dinosaurios. Y tiene una familia hermosa, tiene su hermanito, y nos presentó a la familia. Así soy yo, Emanuel. Estas son las escaleras de las tías, ¿sí? Acá abajo, ¿ves? Camina más. Acá, es por acá. ¿Quieren entrar a mi casa? Mira, acá está todo, todo tipo de cosas, sillas, y acá está la mesa y las sillas, y un computador. Esto es un puipú, sí, pero mira, mira, es más grande. Una matarraya, tengo... ¡Ay, eso duele! Una jirafa, una rana, un dinosaurio, un dragón, y una tostuga y un pez. Acá están los dinosaurios. Los dinosaurios son tantos. Un estegosaurio, un estegosaurio, un tirret, y un tirret más, pero sí me queda este, un branquiosaurio, pero lo pueden llamar brontosauro. Y este es el cuento de tiburón, el de mi pez. ¿Piensas por acá? Peleas. ¡Ay, vamos a pelear! Esto no me da para pelear. ¡Vamos! Es que no puedo, es que mis manos están un poco secas. Hace mucho tiempo, un ratocito, encontró una gran fresa. La encontró y después subió tan alto, pero entonces tenía mucho miedo de la rata. Si a otra rata se comió otra fresa. Le da mucho miedo, pero mira, es de cabeza, está de cabeza, ¿ves? Entonces terminó de comer y después comió colorín colorado. Diego, Diego, ¿cómo canta la vaca? ¿Y cómo canta el gato? ¿Y cómo canta la oeja? Y cómo nos alegra compartir videos así, donde Emanuel nos presenta sus gustos, sus talentos y sus aficiones. Él estaba leyendo un libro, más adelante tendremos otra lectura para que encontremos otras alternativas, porque el tema hoy es la demencia digital. Y tenemos a nuestro invitado, Felipe Camacho, que nuevamente nos acompaña. Y él es psicólogo clínico que nos sugirió este tema. Felipe, bienvenido a Anapurus, ¿cómo estás? Juanpa, feliz. Muchas gracias por la invitación, Paola. Gracias también por... Por la invitación lo sugerí porque cuando terminamos el programa la semana anterior, me preguntaste que qué temas de pronto serían buenos. Y a mí inmediatamente se me vino este a la mente, pues primero por una necesidad de nosotros como adultos y segundo porque al ser necesario para nosotros es absolutamente necesario para nuestros hijos, para nuestros niños y obviamente pues qué más que este programa que es especial para ellos. Es una necesidad primordial en este momento. Bueno, digamos Felipe que uno escucha el término demencia y ya con solo ese término uno se asusta, uno dice demente, demencia, porque uno normalmente escucha adicción a los videojuegos o adicción a la tecnología, pero cuando uno dice demencia ya es como peligroso. ¿A qué se refiere cuando decimos demencia agitada? Bueno, primero que todo me voy a referir a tres especialistas, ¿cierto? Siempre uno lo que habla tiene que ser sustentado o por lo menos para mí por la neurociencia para dar credibilidad a las personas. Y hay tres neurocientíficos de talla mundial, internacional, números... Para mí los tres, pues no se sabe cuál de los tres es número uno. El doctor Manfred Spitzer, el doctor Martín Corte y el doctor Michel Desmujet. Son los tres, digamos, número uno en el mundo en cuanto a la investigación de demencia digital. Entonces empecemos por algo, a responder tu pregunta. En base a ellos, cuando hablamos de demencia, si es una palabra que genera como cierto recelo, porque demencia habla de que ahí ya fallas, ¿en dónde? En la cognición, en las funciones del cerebro, ¿cierto? Algunas definiciones dicen que se puede hablar de demencia cuando dos o más funciones cognitivas superiores están fallando, ¿cierto? Como por ejemplo la atención, la concentración, la memoria y muchas otras que iremos hablando en el transcurso del programa. Pero cuando hablamos de demencia es que algo ya no está funcionando bien en nuestra, como digo yo, en nuestra torre de control para siempre utilizar un lenguaje sencillo, ¿cierto? Y lo digital es que el mal uso de la tecnología, porque enseguida voy a hacer énfasis en eso, no es la tecnología, sino el mal uso de la tecnología está haciendo que muchas cosas en nuestro cerebro ya no estén funcionando bien. Y si lo hablamos en un término paisa, que es como me gusta a mí, como me he caracterizado tanto tiempo en los medios y creo un poquito lo que a la gente le gusta transmitir el mensaje con claridad, es que literalmente, y lo tengo que decir así, aunque no está bien de mi parte decirlo así, el mal uso de la tecnología literalmente no está en lo que siento, pero literalmente y está haciendo que no solamente falle nuestro cerebro, sino que las relaciones interpersonales se vayan a la... Felipe, ¿qué puede pasar con ese mal uso que, digámoslo así, atrofie el cerebro? ¿Cómo funciona nuestra mente que se puede atrofiar de esa manera? Bueno, Guapa, mira, primero que todo voy a empezar por algo porque tengo que ser muy claro y quiero serlo. No se puede satanizar la tecnología, no se puede satanizar lo digital, o sea, cuando me refiero a demencia digital nos referimos a la televisión, o sea, todo lo que tiene que ver con pantalla, ¿cierto? Tablas, celulares, computadores, teléfonos inteligentes. Entonces, que quede claro, no es satanizar eso porque la tecnología bien utilizada es una herramienta fantástica y maravillosa para todos, ¿cierto? ¿Dónde viene el problema? En el mal uso que nosotros, los seres humanos, le estamos dando a qué? A la tecnología, ¿cierto? Siempre cuando hablo de este programa, en las conferencias o en los programas, empiezo por algo que a mí me encanta y es, venga, pregunta, ¿la dinamita es buena o es mala? La dinamita. Pues depende del uso porque si se hace para ciertos trabajos, beneficia mucho las labores. La dinamita es dependiendo de las manos de quien esté. Si tú entregas un taco de dinamita a unos ingenieros, constructores, podemos ir de aquí a Santa Fe, Antioquia, en media hora, en 40 minutos, con lo que hicieron el túnel de Occidente, pero un taco de dinamita en manos de un terrorista, entonces, ¿la dinamita es buena o es mala? Depende. ¿La tecnología es buena o mala? Depende en manos de quién. La tecnología bien utilizada es un arma maravillosa, mal utilizada es la perdición. Ahora, lo que tú decías, ¿qué puede pasar? Son un sinnúmero de daños los que produce esto en el cerebro. Por ejemplo, empecemos. A nivel de funcionamiento cerebral, los procesos atencionales cada vez son más regulares, tirando a malos. La concentración cada vez es más regular, tirando a malos. ¿Cierto? La concentración cada vez es más regular, tirando a malos. Esta es donde una de las cosas que más se ve y más se deteriora, la memoria. La memoria cada vez es más mala. Un profesor ni un neurólogo hace mucho tiempo dijo algo que me marcó tanto, que decía, hace mucho tiempo nuestros abuelos guardaban los recuerdos en el hipocampo. El hipocampo era parte del cerebro donde se guardaban los recuerdos. Ahora los guardamos en dónde? En el bolsillo. En el bolsillo. En el celular. En el celular. Entonces, la memoria todos los días va para abajo, ¿cierto? Hay reducción de la sustancia gris del cerebro, que bueno, eso después lo explicamos con un lenguaje mucho más sencillo. Y otra parte supremamente preocupante es lo que está pasando en lo relacional. Y ahorita vamos a hablar de unos términos como, por ejemplo, un adelanto puin, ¿cierto? Que es el, digamos, el acto de ignorar a una persona por estar pegado de los dispositivos. O sea, en otras palabras, no solamente a nivel cerebral, sino a nivel relacional, el mal uso de la tecnología está haciendo que las relaciones interpersonales cada día estén peor. Estén deterioradas. Es más, yo me atrevo a decir, y lo digo con conocimiento de causa por mi consulta clínica todos los días, en alguna conferencia aquí hice hace poco sobre este tema, en una empresa muy grande, yo me atreví a decir que antes, por ejemplo, muchos causales de divorcio y de problemas maritales era el amante o era la presencia de otro. Hoy es el celular. El amante o la presencia de otro es el celular. Muchas veces sin darnos cuenta ya porque es una patología, le prestamos más atención al teléfono que a la persona con la que estamos compartiendo. Y eso es una patología, eso se llama demencia digital. ¿Qué pasa entonces, Felipe, que eso nos vuelve como adictos? Adictos, claro. Que no podemos dejar de depender de estar conectados. Es tanto eso lo que dices que dentro de la demencia digital se habla de una adicción. Mira, han hecho estudios los tres personajes, repito, Martín Corte, Michelle de Mujer y el doctor Manfred Spitzer, donde han encuestado y han evaluado a muchas personas. Y si a ti, mira, a qué punto hemos llegado. Si a ti se te queda cualquier cosa, por importante que sea, al salir de tu casa, tú tardas más o menos media hora, una hora en darte cuenta. Si te llegara a quedar el celular, no pasan más de tres minutos en darte cuenta que se te quedó el celular. Lo que significa que nosotros estamos volviendo dependientes y adictos a estos aparatos. Es más, han hecho pruebas estos personajes donde se le pide a las personas quitarles el celular por un momento y las personas, la mayoría, empiezan a sufrir de una cosa que se llama trastorno de ansiedad generosa. Es como si les faltara literalmente algo, pero uno pensaría, pues, ¿qué le falta? ¿Una pastilla para...? No, una pastilla no, el celular. Y eso ya habla, repito, de una demencia digital. Mira, hay lugares, por ejemplo, que a mí me encanta más que todo en Europa, donde han empezado, lugares públicos, donde han empezado a poner un reglamento y es que para que las personas puedan hablar entre ellas en las mesas, al entrar, uno de los requisitos es que tienen que entregar el celular. Y lo más triste, hay mucha gente que al pedirle ese requisito... Mejor que no entra. Prefiere no entrar. Y a mí me parece que es una estrategia maravillosa porque nos obligaría otra vez a lo que digo yo, el cara a cara y el face to face, ¿cierto? A hablar otra vez y a poder mirar fijamente a los ojos a las personas. Bueno, Felipe, usted está tratando unos temas maravillosos y ahorita vamos a hablar de cómo cuidar el cerebro de nuestros niños y esas recomendaciones. Pero antes los invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Muchísimas gracias a Agustín y a Mariana. ¡Gracias! 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 Porque las hojitas se cayeron, se deshojaron los arbolitos, pero ellos pueden hacerlo. Entonces, otra vez, frondosos en el papel. Y continuamos entonces hablando En Apuros sobre demencia digital. Así es, y continúa con nosotros Felipe. Bueno, Felipe, hablemos qué es lo que pasa en el cerebro o qué sustancia se genera que uno se empieza a volver adicto y más en nuestros niños. Bueno, perfecto, mira, muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque realmente la demencia digital y la adicción a la tecnología es lo mismo que la adicción al cigarrillo, pues cerebralmente hablando, que la adicción al alcohol. ¿Por qué? En el cerebro hay algo que se llama los cinco centros de recompensa del cerebro, que son cinco partes del cerebro. Va a explicar lo más sencillo posible, porque esta parte de neurociencia es pesadita, pero hagámoslo lo más sencillo. Pero aprendamos. Entonces son el cerebelo, la amígdala, el núcleo acúmbens, la glándula pituitaria y el área tegmental ventral. Son cinco partes del cerebro, ¿cierto? Que cuando son estimuladas liberan una sustancia química que se llama serotonina, ¿cierto? Y un poco de dopamina. Son sustancias químicas que tienen que ver con qué? Con el placer, con el bienestar, ¿cierto? Y que funciona algo que el neurólogo Charles Dewey, perdón, el periodista Charles Dewey, entrevistando al neurólogo Larry Schier, explica que se forma el bucle del hábito. ¿Qué pasa? Entonces yo empiezo a poner cosas y, por ejemplo, cada like o cada vez que alguna persona me da un me gusta, eso genera algo en mi cerebro, como genera cuando yo me tomo un aguardiente o cuando fumo un cigarrillo hablando de una adicción y hace que mi cerebro se sienta contento, que asocie eso con algo positivo y que cada vez quiera más, quiera más. Entonces eso está pasando, por ejemplo, con las redes sociales, para explicarlo de una manera muy sencilla. Con los videojuegos, que es lo de nivel, que vamos a otro nivel, una vida más, un premio. Lo estás diciendo bien, un premio, una vida más, no sé qué. Eso hace que los niños empiecen a volverse ansiosos y a que quieran más y más y más. Y obviamente los niños no tienen desarrollada todavía totalmente la parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, donde son capaces de decir, bueno, ya, ya jugué mucho. No, si un niño tú no lo controlas, puede pasar horas y horas y horas frente a una pantalla porque todavía su cerebro no tiene la capacidad de tomar esa decisión y decir, bueno, ya cumplí el tiempo requerido. Eso lo hacemos los adultos. No, ni los adultos. Allá iba yo. Y eso que hay muchos que ya están en demencia y tal, que ni siquiera lo hacen ya. Entonces genera un poco de comportamientos adictivos, igual a la cocaína, la heroína, al tabaco, al sexo, a todo lo que uno puede volver adicto. Esto está generando esto en los niños. Y como se lo decía yo, aparte de eso, hay dos términos muy importantes. Uno que vemos acá que se llama puin, que es en inglés lo que sacaron estos neurólogos de los que hablé ahora. El término en inglés donde dicen que es el acto de ignorar a las personas con las que yo estoy por estar poniéndole cuidado a las pantallas, ¿cierto? Y la nomofobia, mire esto, esto es tremendo. Es el miedo ya desconcertado de una persona a no tener el celular o a perderlo. Por eso les decía ahorita en la primera parte, en la introducción del programa, que a una persona se le puede quedar cualquier cosa en la casa, menos el celular. Y si se le queda así este a dos horas, hay evidencia que se devuelven por él y no importa lo que sea. Es como si le faltara, vuelvo y repito, algo que uno tuviera pegado a uno y que parece ser que ya lo volvimos indispensable y es bastante grave más de lo que uno se imagina. Felipe, contigo hemos aprendido algo que hablamos a veces mucho del tema, pero no vamos a la cura. Es lo que quiero. Entonces, ya que tenemos tablero en mano, te tenemos a ti, hablemos cómo solucionar esto. Eso es lo que quiero. Como siempre, Juanpa ya me conoce bien y Paola, y no me gusta hablar del problema, sino de las soluciones, porque es lo que me ha caracterizado a mí, porque siempre se habla de lo que causa la enfermedad, pero no de lo que puede generar la cura. Entonces, hay muchas cosas. Primero, es muy importante tener algo claro y es que ojalá, Pilas fue lo que voy a escribir y repito, esto no me lo inventé yo, esto es basado en todas las personas de las que he hablado durante el programa. Lo primero es que ojalá, ojalá, en la medida de lo posible, porque yo sé que también es muy difícil hacerlo, los niños menores de seis años, ¿cierto? Cero contacto con pantalla, cero. Es muy difícil, yo entiendo. Y si no se puede cero, entonces, ¿qué? Lo mínimo, ¿cierto? La televisión. ¿Y cuánto es lo mínimo? Lo mínimo posible. Lo mínimo, mínimo. Lo mínimo, mínimo posible. Obviamente, repito, no se puede sacar a esta generación del mundo en que vivimos, y lo entiendo, pero sí se puede hacer que por ahora sea lo mínimo. ¿Por qué de los seis años para abajo lo mínimo? Porque ya explicaba ahora que ellos todavía no tienen desarrollada del todo la corteza prefrontal y no son capaces de decir, bueno, ya, estuvo bien por hoy, ¿no? Si tú le entregas una tabla a un niño, va a creer más y más y más. Y el problema es a futuro, Juanpa y Pau. Es que eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver a futuro. ¿Listo? Entonces, listo. De ahí, los de seis años, más o menos a 12, 14, 15, ¿qué es lo mínimo? Volvemos. Ojalá sea lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Dicen los especialistas, una hora máximo, una hora máximo al día. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta otra cosa, que ahora estamos pecando, yo entiendo que son por las circunstancias, porque están estudiando virtual. Entonces, mínimo, son seis, siete horas pegados a un computador por obligación, por la virtualidad, y enseguida mucho lo grave es que terminan, y enseguida por la tarde siguen ya con las redes sociales conectados. Más conectados, el celular. Créanme que, mire, se lo estamos diciendo, ahorita al final voy a recomendar también dos libros, que inclusive, pues hasta, mire lo que voy a decir, hasta no sé si es bueno que lo lean, porque uno lo lee y uno queda como, o sea, lo que está demostrando la ciencia en cuanto a los niños, pero es bueno que lo lean, porque se pellizca uno y dice, pilas, que tengo que ponerme las pilas con el uso de la tecnología con mis hijos. ¿Listo? Entonces, de seis a doce, máximo una hora. Ya, tercero, bueno, digamos de doce a quince, de quince en adelante, pues se supone que de una hora a dos horas. Obviamente eso ya controla lo que a veces es más difícil. Y de aquí en adelante, pues sí, ya digamos libre albedrío, pero también para nosotros los adultos, ojalá lo mínimo posible. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacer entonces? Listo. Hay cosas muy importantes que se pueden hacer y es, a mí me encanta algo que yo explicaba en la conferencia y empecemos a poner por aquí como viñetas, es la cajita. Mira, la cajita es algo muy sencillo. Nosotros no podemos pretender que nuestros hijos, digamos, tengan este tiempo en la tecnología o la vayan en el buen sentido de la palabra minimizando, si no lo hacemos nosotros. Porque estoy cansado en el buen sentido de la palabra de leer que los niños y los adolescentes en un gran porcentaje, pero muy alto, aprenden eso a través de qué? De algo que se llama qué? Modelamiento. O sea, lo que ellos ven por algo que se llama neuronas espejo, ¿cierto? Modelamiento, neuronas espejo, que son unas neuronas que copian de alguna manera lo que ven. Entonces, tú le puedes pasar diciendo a un niño, no ve, no tanto celular, no tanto, pero si el niño desde que llega a la casa, te ve a ti todo el día en las pantallas, no hicimos nada, no hicimos, se perdió todo. Se perdió todo. Entonces, ¿qué es la cajita? Esto es una idea que alguna vez se me ocurrió y creo que es bastante buena con humildad, y es que al entrar a nuestro hogar, nos consigamos una cajita, uno mismo la hace, así sea una cajita de cartón, porque no faltará quien diga, ay, yo no tengo plata, para que no, una caja de cartón. Y que cuando uno entre a la casa, todos los que estemos en la casa, obligatoriamente, el celular se deposita en esa cajita. Habrá abogados que digan, nosotros necesitamos una caja fuerte, para ponerle aquí, para ponerle ahí todo. Entonces, entramos y, ahora, voy a hacer una aclaración, el que yo deje mi celular, mi tablet, mi computador en una cajita, significa que ya no puedo tener contacto, no porque sé que hoy en día, y más con la pandemia, estamos trabajando en la virtual, pero significa es que yo tenga que desligarme, que yo tenga que obligarme a no tenerlo acá, porque es que el tenerlo acá es mucho más fácil, si lo tengo en la cajita, pues así sea que me tenga que parar, si me llaman, si tengo que poner un mensaje, voy hasta el punto donde está la cajita, escribo el mensaje, hago la llamada, y vuelve y se queda en la cajita, ¿cierto? Ojalá, en la medida de lo posible, lo de la cajita, a mí me parece que de verdad es una maravilla. ¿Qué está pasando? A mí me preocupa eso, en las reuniones sociales, uno debería implementar esto, perdón, implementar. El que coja el celular, para que la cuenta. Sí, porque es que mira, a mí me parece muy grave, que uno hoy en día se reúna, y lo van a ver ahorita en diciembre, que viene la época navideña, con la familia, y uno haga una reunión, para que cada persona esté pegada del celular, para mí, de verdad, es que mejor que no vayan, es mejor que no vayan, porque es una falta de respeto. Está de cuerpo, pero no está de mente. Exactamente, mira, aquí voy a decir algo que me parece muy bacán, hace mucho tiempo, digamos que se hablaba de los padres ausentes, ¿cierto? En psicología, y el padre ausente, era caracterizado por aquel, que no le dedicaba tiempo a sus hijos, o sea, que estaba fuera de casa, y era el padre, ¿qué? Proveedor. Pero a mí me gusta hoy, después de haber hecho toda esta investigación, de todos estos monstruos, que investigué, estos neurocientíficos, hoy en día, la mayoría de padres, y no quiero juzgar a nadie, son ausentes, aunque estén. Me explico, porque si yo estoy con mi hijo, o inclusive con mi esposa, pero estoy con el celular aquí en la mano, y mientras que juego con mi hijo, con el celular en la mano, soy un padre ausente. Lo que tú dijiste, estoy, pero no estoy. Y le estoy diciendo a mi hijo, o a la persona con la que estoy, usted no me importa, me importa más esto. Es inclusive una falta de respeto, cuando uno está hablando con una persona, y no, ah, sí, entonces, te estoy diciendo, tú no importas, importa esto. Entonces, no hay que ser, no hay que estar afuera de casa, para ser un padre ausente. Si estoy con un hijo, pero estoy pendiente de esto, y con esto en la mano, estoy siendo un padre ausente. Porque estoy, pero no estoy. Porque estoy en presencia física, pero estoy a millones de kilómetros, quién sabe a dónde por acá. Y luego decimos que mi hijo, porque es pegado de las pantallas, porque es lo que ha visto. Claro. ¿Cierto? Entonces, a eso me refiero. Si estoy con ellos, o sea, estar, y que pongámoslo acá, que sea una prioridad. Y cuando repito una prioridad, que sea estar con ellos, no con un carrito, ni el celular al lado, el celular, estando lejos. Y ellos lo sienten. Ellos lo sienten, cuando les estamos prestando atención o no. Pau dijo una cosa muy bacana, que yo la sugiero en las conferencias a los pacientes. A mí me gusta esto, es para ayudar en pareja, porque mire, hoy día, se los decía al principio, esto, esto no, el mal uso de esto, está deteriorando las relaciones interpersonales y de pareja, pero como ustedes no se imaginan, Juanpa, Pau y televidentes, como ustedes no se lo imaginan, porque se lo digo yo, que llevo 16 años, atendiendo gente todos los días, todos los días, ¿sí? Es mal uso de esto, está haciendo que las relaciones de hoy en día, no me tienen que creer. Vamos a ponerle una tarea a los televidentes para que la hagan. Y cuando yo se la pongo a los pacientes, me dicen, no, Félix, que fue aburrido. Mire, vayan a un centro comercial, esto no es para juzgar a nadie, sino para que nos demos cuenta como esto nos cogió ventaja y está deteriorando nuestra vida, vayan a un centro comercial, la gente ya no interactúa, la gente, son familias en la mesa y cada uno, es más, la gente sola, comiendo, con una mano come y con la otra mirando el celular, yo veo parejas, salen parejas a bailar cuando se podía, hace unos meses, parejas no es, y cada uno se vea para que salen. Bailando. Para que hacen eso, no es de verdad, para que hacen eso, eso no tiene ningún sentido. Hemos llevado las cosas a otros niveles absurdos. Si yo estoy con una persona, estoy con la persona y tengo que estar ahí, no tengo que estar mirando un celular ni pendiente de otra cosa, porque le estoy diciendo, tu prioridad es la pantalla, no eres tú, ¿cierto? Entonces, por eso estoy hablando de prioridad en el momento y con la persona que estoy, ¿cierto? Paolao dijo una cosa muy chévere, y créeme, que yo la he implementado, para la convivencia en pareja o en familia, hacerlo de manera creativa, para que no sea pues como cantaleta, pero que sea verdad, jugando, y es que listo, estamos en la casa, estamos, el que coja el celular sin darse cuenta, porque ya se convirtió en algo inconsciente, ya es algo inconsciente, repetitivo y negativo, se le va a cobrar una multa, pero una multa simbólica, ¿me explico? Ah, bueno, listo, ah, cogiste el celular, usted invita a comer hoy, o usted invita a comer mañana, ¿sí? O diez sentadillas, o una pena, una penitencia, cualquier cosa, ¿para qué? Para que por favor, empecemos de una manera no cantaleta, sino lúdica, a hacerle caer en cuenta al otro, que está cometiendo un error, ¿me explico? Sí. Si Paola y yo somos pareja, y Paola saca el celular sin darse cuenta, porque sé que esto es muy inconsciente, ya lastimosamente, ya ni nos damos cuenta, porque se convirtió en un acto repetitivo, inconsciente y negativo, esa asertividad, ese es otro tema chévere, yo le digo a ella, ah, viste, ya sacaste el celular otra vez, entonces ya nos prendemos, porque activamos el cerebro primario, pero ahí yo le digo, ah, multa, me debe 50 lucas, mire que le estoy diciendo, se volvió un juego, y ya no se volvió un ataque, le estoy diciendo lo mismo, que la están barrando, pero le estoy diciendo, por medio de un juego, no de un ataque, o sea que es una estrategia de comunicación asertiva, para hacerla caer en cuenta, es ya un error, pero de una manera lúdica, y de verdad que son 50 lucas, o me invita a almorzar, y no es que se lo vaya a perdonar, se los cobra, o usted invita a comer mañana, y no es lo que usted quiera, es lo que yo quiera, no es un perro caliente en la esquina, es venga, vamos a comer, lo que quiera, una cuenta abultada, genial, mientras seguimos desarrollando este tema, ya para luego concluirlo, queremos presentarles a ustedes aquí en Apuros, una herramienta muy básica, sencilla, que todos tenemos a la mano, y a mí me encanta, y son los cuentos, siempre buscamos hacer las mismas cosas, con los dispositivos electrónicos, pero qué tal volver al papelito, a la ciencia, volver a ese cuentico, de pasar las hojitas, y enseñarle a nuestros hijos, este es el animal, este es otro, entonces ese cuento físico, nos abre un mundo de creatividad, y de imaginación, y por eso aquí les compartimos, esta historia de El zorro y el tigre, hoy es noche de lectura, noche de cuentos, vamos a leer el cuento, sobre el zorro astuto, y el tigre hambriento, un buen día, un zorro paseaba por el bosque, cuando se encontró, con un tigre hambriento, el zorro tenía miedo, pero dijo, mi querido señor, no debe pensar usted, que es el único rey de las bestias, el tigre le mostró los dientes, pero el zorro prosiguió, su coraje, no se puede comparar con el mío, camine detrás de mí, y se lo mostraré, si nadie se asusta de mí, entonces podrá comerme al instante, el tigre decidió llevarle la corriente al zorro, y mientras andaban por el bosque, los animales huían al verlos, lo ve, gritó el zorro con voz triunfante, levantaba su cabeza, y sacaba su pecho, todos esos animales me vieron, y salieron corriendo, antes incluso de verle a usted, el tigre echó una mirada al zorro, y él también salió corriendo, había visto lo asustados que estaban todos los animales, pero no se había dado cuenta, de que era de él, y no del zorro, de quien tenían miedo, una demostración, de que la inteligencia, y la astucia, son más importantes que la fuerza, aunque haya personas, que parezcan más pequeñas que tú, todos tenemos el mismo valor, y la misma importancia, hasta pronto. Definitivamente es volver a lo esencial, a leer el cuento, a compartir en familia, a cocinar en familia, a volver a esos juegos tradicionales, juguemos parqueas, juguemos cartas, juguemos uno, en fin. Bueno, Felipe, venimos hablando de estos temas, y usted ya viene dándonos esas recomendaciones, que podíamos hacer en el hogar, con nuestros niños, en pareja, en familia, para no caer en esa demencia digital. Mira, vamos con el otro, seguramente nos faltarán, pero no importa, vamos a decir los que nos den el tiempo, cada vez se comparte menos tiempo en familia, y no solamente cada vez se comparte menos tiempo, sino de menos calidad, por lo que les digo, porque estamos ahí con los hijos, yo veo a la gente que saca al perro, y es con el perro, porque no está con el perro, y no con el celular. Yo veo que los papás dicen que bajan con, no estoy juzgando a nadie, es para que aprendamos, ¿cierto? Bajan con el niño, dicen que a jugar fútbol, y son jugando fútbol, y con esta mano el celular, no, o somos o no somos, ¿cierto? O lo uno o lo otro. Entonces, pasar más tiempo con los hijos, que es lo más importante, y no solamente tiempo, también es muy importante en lo espelado, la ocupación del tiempo libre, porque me explico, si un niño, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tiene libre de 4 a 6, y el niño no tiene nada que hacer, y sus padres están trabajando, se pega de lo digital, ¿cierto? Se pega del internet, se pega de la tablet, si un niño, por ejemplo, de 4 a 6, tiene clases de karate, si un niño de 4 a 6, tiene clases de gimnasia, tiene clase de guitarra, no, no, le estamos quitando tiempo de esto, para algo verdaderamente valioso, y verdaderamente importante. Lo otro, lo que vi, ahorita Juanpa, en el video, y lo que vi empezando el programa, incentivar en los niños la lectura, y no la lectura a través de esto, no, porque ya también nos falta, ah, entonces para leer la tablet, no, volver a lo básico, el libro físico, el papel, que uno lo huele y todo, y que por lo menos para mí, no lo cambio jamás, por la lectura digital, entonces, mucho tiempo de lectura con ellos, cambia un poco, y mejora la calidad del tiempo, en vez de estar frente a una pantalla, ¿cierto? Mire, este es muy importante, de despertador, aquí es porque hay una excusa, mucha gente me dice, ah, no, y yo como lo voy a sacar, si es que yo me despierto con esto, yo ya he dado fe, Juanpa y Pau, en el hueco, no voy a decir en dónde, porque no me pagan por la policía, pero en el hueco, venden despertadores de pilitas, a 3 mil pesos, los cuadraditos, aquí estoy diciendo, es para quitarle a la gente la disculpa, ay, ¿con qué me levanto, Compre en el hueco, un despertador de 2 mil o 3 mil, porque no se levanta, para que esto esté lo más lejos posible, de la habitación, lo más lejos posible, de la sala, lo más lejos posible, del comedor, ¿cómo es posible que nos sentamos a comer, y estos celulares, ya veis que encima de la mesa? No, lo más lejos posible, del comedor, lo más lejos posible, de la sala de juegos, lo más lejos posible, entonces, ese es como, pues, puse ahí despertador, para que no me tengan excusa, ¿de qué hay con qué me despierto? A 2 mil pesos, o a 3 mil pesos en el hueco, un despertador de pila, ¿listo? Y lo último, pues, hay muchas más, pero por tiempo, este para mí, es lo más importante, ¿cierto? Y es despertar la conciencia, Derek Denton, un gran neurocientífico, es el número uno, en el mundo, en investigación, acerca de esto, y que se los he dicho, esto se ha convertido, el mal uso de esto, en un acto repetitivo, inconsciente y negativo, en la medida que yo sea más consciente, que active más, la corteza prefrontal, y calme un poquitico la amígdala, que es la parte emocional, voy a darle un muy buen uso a esto, ¿y qué significa ser consciente? Que entonces, ojalá antes de cogerlo, sin pensar, bueno, ¿para qué lo voy a coger? este es el momento, es importante, es necesario, si lo hago, ¿qué pasa? Es el momento, es el lugar, y de pronto esa conciencia me dice, no, 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 ahorita cuando esté solo, lo cojo, cuando el niño se acueste, lo cojo, cuando terminemos de comer con mi esposa, lo cojo, entonces ser muy conscientes, y por último, para la gente, si quieren investigar más, aunque les digo que hay que ser cuidadosos, porque esos libros, pero porque dicen la verdad, esa investigación científica, lo deja uno, es como pensativo, pero esa es la idea, para que nos pellizquemos y despertemos, primer libro, se llama Demencia Digital, del neurocientífico número uno en Alemania, el doctor Manfred Spitzer, segundo libro, mire el título, es que el título es pesado, La fábrica de cretinos digitales, La fábrica de cretinos digitales, de Michel Desmourget, ese libro, hay algo que me parece gravísimo, y con eso quiero terminar, hoy día, las pruebas que están haciendo, por el mal uso de esto, están demostrando, que los niños de hoy en día, vienen a tener, el coeficiente intelectual, más bajo, en toda la historia de la humanidad, por lo que genera, el mal uso de las pantallas, bueno ahí está, para que, y los padres deben saber, porque con cosas tan sencillas, como dormir a los niños, tenemos la teoría de González, y tenemos la teoría de, Carlos González, hay muchos, hay muchos, entonces aquí es bueno, que gracias a Felipe, que nos has presentado, esta bibliografía, porque tenemos que leer, y ya los padres tomarán las decisiones, exactamente, que lean, por eso dimos la sugerencia, y cada uno saque sus conclusiones, y repito, voy a hacer mucho énfasis, esto es maravilloso, esto bien utilizado, es una herramienta, pero espectacular, el problema está, en el mal uso, que le estamos dando, hace más o menos 20 años, eso me encanta, lo dice, Michel Desmourget, el número uno en Francia, empezaron a salir, los teléfonos inteligentes, y al parecer, entre más inteligentes, son los teléfonos, menos inteligentes, menos inteligentes, somos los seres humanos, vamos a pensar, un buen uso, que le podemos dar, es al celular, en el tiempo adecuado, y que corresponde, seguir entonces, en las cuentas, de las redes sociales, a Felipe, así es Felipe, como te encontramos, en las redes sociales, así nombre completo, Felipe Camacho Arango, bueno, conclusión es, empezar a hacer detox digital, ¿qué es detox digital? a desintoxicarnos un poquito, una limpieza, una limpieza, entonces una vez a la semana, listo, celular cero, el fin de semana, celular cero, tantas horas, celular cero, salga con su pareja, haga esas tareas, salga sin el celular, vamos a ir a comer, deja el celular, por eso no va a pasar nada, hay algo que le dicen a uno, entonces, ¿qué hacemos? y pasa algo, y cómo hacían nuestros papás y nuestros abuelos, hay por ahí, en uno de los libros, no recuerdo en cuál, decía, hay una gráfica, donde un niño, sale diciéndole al abuelo, abuelo, hoy en la escuela, tenemos el enmarco, la tablet, no sé qué, el celular, y ustedes, ¿cómo hacían antes? ¿qué utilizaban ustedes? y el abuelo no me responde, utilizábamos la cabeza. Pues bien, Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nos volveremos a ver más adelante con muchos más temas así de interesantes y educativos como este, hoy es martes de manualidades y nos espera una invitada muy especial con toda su creatividad después de estos mensajes institucionales. Estás viendo En Apuros Hola chicos, yo soy Catalina Maya y a todos los televidentes de En Apuros les cuento, a ver, una anécdota que haya tenido como mamá. Definitivamente, cuando uno tiene cuatro niños siempre les pasa cosas, siempre, 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 una cosa, una vez me pasó una cosa horrible con Nico, mi hijo, imagínense que había comprado un trituradorcito de alimentos y estaba sacándolo, estaba sacándolo de la caja, estaba sacando todo y Nico lo cogió, él tenía, que por ahí, tres, cuatro años, lo cogió y empezó como a jugar con él y yo no me di cuenta y lo prendí, o sea, imagínense eso, casi me muero, gracias a Dios, reaccioné de una y a Nico no le pasó nada, o sea, se cortó una bobadita, pero ustedes se imaginan el susto, casi, casi me muero, bueno, y anécdotas, pues tengo muchas, pero esa la recuerdo mucho, les mando un beso grande, chao. Muchísimas gracias a Catalina Maya por compartirnos sus apuros y ahí vemos que los famosos también tienen sus momentos en apuros con sus pequeños. Así es, Juanpa, pero les cuento que hoy, el martes de manualidad, ya tengo mi invitada de esta tarde y se trata de Antonella, Antonella, bienvenida en apuros y su mamá también nos acompaña, Jennifer, bienvenida, que recuerdo que estén acá. Bueno, Antonella, cuénteme qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un títere con hoja de panadería de papel. ¡Wow! ¡Fácil! Fácil, sencillo, divertido y cómo empezamos entonces, Antonella? Empezamos con su pelito, tomamos la silicona, la destapamos. Muy fácil. La silicona líquida es el pegante especial porque se seca fácil y no deja pegotes raros como otros pegantes. Listo, ahí ya salió una gotica. Es decir, que vamos a hacer como este, con pelito. Jennifer, mientras Antonella va pegando los pelitos, ¿de dónde saca Antonella todas estas ideas y todas las cositas que ella hace? Bueno, este títere lo aprendió a hacer en las clases virtuales en el jardín. Lo empezó a hacer en la casa, le salió súper bien y dijimos, bueno, pues de aquí podemos sacar muchas ideas, ya esta es la base para hacer bastantes ideas, decorarlo de distintas maneras. Allá, por ejemplo, Pavo tiene un pavo. Es un pavo. Y es súper fácil de hacer, realmente son materiales que yo creo que tenemos todos en la casa los que tenemos niños pequeños. Ahí ya estamos pegando. Ya estamos pegándole los pelitos. Antonella va muy bien poniéndole todos los pelitos. Otra vez la silicona. Otra vez la silicona. Y apretamos con fuerza. ¡Duro, duro! ¡Eso! Y no sale. Y si no sale podemos utilizar ¿Otro tipo de pelitos? Podemos utilizar colbón también. Podemos utilizar muchos detalles. Muchos detalles. Yo me vine a ver que ustedes tienen que atajar a Antonella. Todos los días llega con una idea diferente, una manualidad distinta, una receta también. Sí, Juan Pablo, te cuento que esta semana dañó un montón de pares de medias. ¡Ay! ¡Ay, no! Precisamente intentando hacer otro títeres es un apuro. Les dañé. Les pegó silicona. Les pegó ojitos con la silicona, mejor dicho. ¡Ay, no, Antonella! Pero bueno. Sigamos, Anto. Sigue su sombrerito. ¡Wow! Sombrerito. Aplicamos una goterita de silicona aquí. Si no nos sale podemos apretarlo un poquito más durito. Así. Durito. ¿Te ayudo? No. Dejemos a nuestra creativa que ella está muy empeliculada con su manualidad y ya va a poner entonces el sombrerito. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ay! Yo quiero. Y luego el sombrerito ¿qué más sigue, Antonella? Sus ojos. Los ojitos. Los ojitos móviles que suenan como maraquita. Los ojitos maraquita. Pero también se puede hacer de papel, mira eso. ¡Ay, sí! Ese pavo tiene de papel, no tiene los tridimensionales de maraquita que nos está enseñando Antonella. Y bueno, Pavo, hay que ponerle un nombre a ese pavo. Pablito. El pavo Pablito. Muy bien, mire, Anto ya puso el primer ojito. Hasta ahí es un cíclope. Póngale nombre a este. Cristancha. Ay, Dios mío, Cristancha. Tenemos que terminar este para poder ponerle nombre también. Hay que terminar ya, Antonella. Ahí se lo paso a Juan Pablo. Entonces ya enseguida lo vamos a tomar. Y tomamos el otro ojito. Y el otro ojito porque si no queda un cíclope. Un cíclope es un personaje con un solo ojo. Acá en la mitad. Ajá, ahí en la mitad. Aquí en la mitad. Tienes que pensar el nombre de ese personaje, Antonella. Y ya lo pensó, ¿cierto, Anto? Sí. ¿Cómo se llama? El señor Bob. El señor Bob. El señor Bob. Qué bueno ponerle nombres porque así como no tiene un nombre, pues ponerle nombre a los personajes nos permite identificarlos y darles una identidad. Dale, nena, con esa es suficiente. Ya lo puedes pegar. Pío, 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 pío. ¿Cómo hacen los pavos? Acá hablando... Ah, no, esos son los piscos. Pues mira, yo ya tengo aquí a Cristoncha. Tenemos que darle voces a nuestros personajes. Hola, Antonella. Me encanta que estés armando el señor Bob. Necesito un amigo. Continúo. Gracias, Antonella. Le tenemos que poner... La nariz. La nariz. La nariz. El bigote. Sí, también bigote. La nariz la va a dibujar. La va a dibujar. Va a ser entonces la naricita con una herramienta predilecta para los niños, pero peligrosa para las paredes y los muebles. Sí, total. Y es este marcador. Peligrosa para los niños de... Peligrosa para los niños menores de uno. Sí. Menores de uno. Menores de uno. Antonella, ¿y podemos levantar? Le falta el bigotico. Pégale el bigote para que levantemos y hagamos una obra de teatro con Bob. Vamos entonces a... Este nos queda más fácil con pegástica. Ah, listo. Entonces usamos esa peguita y ahora vamos a ver entonces cómo te quedó el señor Bob y vamos a darle vida a nuestros personajes. A nuestros personajes. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo se llama? Cristancha. Hola, Cristancha. Hola, Pabito. Hola, Pabito. Ya me... Le he cambiado más los espejos. Más de los espejos. Hola, Antonella. Cuando mi mamá está enferma yo le hago una bola de arte y me pongo detrás del espejo para que no me vean, pero solo muestro los títeres. Genial. Así nos vamos a despedir, solo mostrando los títeres. Entonces, Antonella, nos queda ya un minutico para poner el bocito y despedirnos del programa. Para que Bob, el señor Bob, esté listo. Vamos a ponerle el bocito al señor Bob. Rosito. Bocito. ¿Pone la perbata también? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira. Sí, la rojita. ¿Y esta verdad para qué era? Para la camisa. Pongámosle camisita, pongámosle camisita. Sí, pongámosle camisita, señor Bob, por favor. Vamos a alargar un poquito el tiempo. Vamos a alargar un poco. Pica el pegante acá. Para que el señor Bob tenga camisa y corbata. Y boquita. Ah, la boquita. Y ella no lo quiere dejar sin boquita para poder que pueda hablar. Para que pueda hablar. Sí. Jenny, yo creo que tú debes disfrutar mucho los tiempos con Antonella porque que ella se permita realizar este tipo de cosas pues hace que ustedes compartan mucho con la familia. Bastante. Nos reímos demasiado, demasiado. De hecho, el apuro de esta semana que te contaba pues me sorprendí bastante pero ya después yo qué más iba a hacer, reírnos y disfrutar y el papá no podía de la risa también. Y le di un pelito a mi abuelita. Después de ver todas esas medias, todas llenas de pelicona con ojos de papel. La camisita la vamos a pegar así. La camisita así. Y es con pegastica. ¿Y cómo fue la obra de teatro que ella hizo con el estremo? La de la cejita se hizo aquí. Ella le gusta hacer con hojas iris los cíteres también. Ella los dobla y los pega y les dibuja, les dibuja la carita y se inventa a los personajes y hace detrás del espejo hola mami, soy no sé quién, hola, hola, adivina dónde soy y es así, súper linda. Toda una artista y por eso es nuestra creativa invitada en estos martes de manualidad y ya ella está terminando su personaje y nos vamos a despedir todos con nuestros personajes, con Pablito el Pavo, con Cristancha y con Bob. Bob, el señor Bob. El señor Bob. Muy bien. Tiene que poner la voz así, Antonio, la gruesa como la de un señor. Ángale, pégale la camisita al señor Bob. ¿Cambió Pablito? ¿Habla así? Pégala así. ¿Habla así? Pégale la camisita. Pégala así de la mitad que ya con ese pegante es suficiente. Ella se toma su trabajo. Está muy pulida ya. Ella es súper pulida, ella es súper ordenada para trabajar las manualidades. Le gusta tomarse su tiempo. Aquí lo vemos entonces. Yo tomo mi tiempo para hacer manualidades todos los días. ¿Todos los días haces manualidades? Sí. ¿Sacas un rato para hacer manualidades? Sí. ¿Y qué más haces? ¿Los títeres? ¿Y qué más? Muchos títeres. Y también recetas de cocina. Le encanta. Listo, ya tenemos la camisa. Ahora la corbata, la corbata, dale rápido, la corbata. Utilizamos hojas iris para hacer su corbatita y nos va a quedar así. Listo. Pégala, pégala. Pégala y ya tenemos lista el señor Bob. Estamos contra el tiempo. Adelante, Antonella. Contra el tiempo. Contra el tiempo. En televisión se va el tiempo volando, Antonella. Por eso es que te invitamos tantas veces para que tú cada vez nos sorprendas más con tus habilidades. No, mire esa corbata ahora sí, es un señor Bob. Ya no es Bob, ya es un señor Bob. Listo, el señor Bob. Antonella, ¿cómo habla el señor Bob? Muéstrenme. Póntelo, póntelo. Hola, señor Bob. Ay, no, ya cambié de voz. Hola, hola. Te pasa lo que a mí. No, enseguida le vamos a dar las voces a nuestros personajes y vamos a despedir el programa con nuestros títeres hechos de bolsa de panadería. ¿le puedes mostrar a la cámara? Póntelo en la mano. Muy bien. Miren al señor Bob entonces de las manos de Antonella con sus ojos, su bigote, su corbata, su pelo y su sombrero. ¿Cómo habla el señor Bob? Hola. Hola, señor Bob. Vamos a hacer entonces nuestra pequeña obra de teatro para despedir nuestro programa con los personajes Cristancha, Pablo, Pablito y el señor Bob. Entonces, ¿cómo nos despedimos? Chao. Chao, pescao. Gracias, Antonila, por enseñarme a hacer este títere. Ah, no, era señor Bob. Señor Bob. Señor Bob. Señor Bob. ¿Cómo lo haría? Señor Bob. Señor Bob. Muchas gracias por enseñarnos a hacer muchos personajes. Le queda muy linda su corbata. Es tiempo de despedirnos. Diles chao, amiguito. Chao, pescao. O como dirían en inglés, see you later, alligator. Chao, chao, señor Bob. Chao, gracias. Bueno, hasta aquí nuestras manualidades. Esperamos que ustedes hayan disfrutado al igual que nosotros. Miren, con materiales que tenemos en casa se pueden lograr estos personajes y muchísimos más. Gracias a Jennifer y a Antonila por acompañarnos como siempre y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao, chao. Señor Bob. Chao. Chao. Chao.